Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora te lo hago, no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean, oh my gosh, vean esto, encontré esta caja de OPS y vieron el video de donde fui a la tienda de segunda, vieron que encontré esta caja, esta caja super padre, es de OPS y como vean trae muchísimas cosas, trae OPS, trae accesorios, trae muchas cosas, así que vamos a estarla abriendo y vamos a ver que nos sale y bueno esta es lo que es un tackle box carrying case, así, que es como tipo los que usan los pescadores, pero obviamente en realidad no es, pero si dice aquí OPS, está muy bonita, trae así, desde acá enfrente trae unos diseños, trae esos compartimentos y aquí si la abrimos, abren estos y aquí se pueden guardar cosas como accesorios, acá está otro en medio, ah vean aquí si hay accesorios y esta y también para guardar accesorios y bueno ya abriéndole de acá, esta abre así y le cabe muchísimo, entonces bueno vamos a estarla abriendo y voy a hacer este video en dos partes, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero también hay quienes no les gustan los videos tan tan largos, así que voy a hacerlo en dos partes, en uno voy a mostrar accesorios, en otro voy a mostrar lo que son los animalitos, o a lo mejor voy a enseñar algunos animalitos, no sé todavía, pero sí, accesorios definitivamente en uno, así que pues vamos a empezar y yo creo que vamos a empezar con los accesorios porque ya vi que había unos acá arriba, entonces pues empecemos, y bueno voy a poner esta cajita así, para ir sacando y vean, lo primero que viene son estos lentes, muy bonitos, tienen así como, son naranjas y tienen como unos brillitos aquí, voy a ir así, para que puedan ir viendo, y vienen estos otros, y vean estos son así como completamente redonditos, en azul verde, del mismo color que la caja, de hecho son transparentes como la caja, viene esto, vean, es como un queso y este creo que es como una silla o una cama para algún ratoncito supongo, porque, a ver qué dice, no, 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 pero sí, es como una camita, porque vean trae esta parte así, creo que es una silla o una cama para uno de ellos, vean qué más viene, viene un ratón, no sé si esto será de opi o no, pero bueno, aquí venía, así que vamos a tomarlo como que se lo es, entonces es el ratoncito, y viene estos, vean qué bonitos estos, son estos, este, naranja y traen como unas florecitas acá a los lados, oh, vienen otros iguales, vean, nos salieron dos igualitos, muy cute, y viene otro ratoncito, vean, ah, este es un hamster creo, porque vean, este, vean, son diferentes, sí, este tiene así como un piquito, como en forma de ratoncito de mouse, y este es más como redondito, o este, y vean, trae como aquí, como gordito, o sea, creo que este es un hamster, y bueno, eso es todo lo que viene en la parte de arriba, ahora voy a estar abriéndola, y bueno, lo primero que viene es esto, que viene siendo como una cajita, vean, dice LPS, trae un muñito acá, y eso creo que es para cargar algún animalito aquí, como un little carrying case, viene ese, me voy a acomodar así, y viene este, vean, es como una casita, y esta abre de aquí, oh, es una tienda, vean, acá está como que donde cobran, y luego acá está quesos, este creo que es el set de ratón, o porque a lo mejor este es de aquí adentro, no sé, y vean, aquí hay quesos, porque vean, trae quesos aquí, como que también para vender quesos, y acá también, entonces supongo que este es como para el de al ratón, y viene esta, y esta es, ah, esta se gancha así, no sé si traiga la otra, pero vean, esta es así, trae como esta cosa, y la puedes ganchar, supongo que debe de llevar otra, para que traiga acá, y esta, a ver, ah, esta abre así, vean, trae un corazón, las ventanas son como un corazón, y acá en frente es así, y luego trae esto, aquí entra, y ya de ahí cierre, muy linda, eso es como para cargar el animalito, viene esto, que no creo que sea de pies, pero bueno, aquí salió, y vean, qué bonito, viene lo que es de la, la rueda para lo que es el hamster, how cute, so, aquí ponemos el hamster, y supongo que corre, ah, aquí hay un hamster, vamos a intentar, ya que encontramos uno, vamos a intentar, así, o los hamsters como corren de lado, no, así no se puede, tiene que estar de frente, sí, tiene que estar de frente, para que pueda funcionar como, pero qué bonito, y bueno, tiene que estar presente, el hamster, hola, y bueno, viene esta, que este es una jaula, y esta es una jaula para algún pajarito, obviamente, y vean, trae un espejo para que se mire, y así, vamos a ver si hay algún pajarito, creo que se haya visto uno, aquí está, una pajarita, y bueno, esta se agacha así, vean, qué bonito, bueno, vamos a agarrar la otra para que se note más, o es, vamos a agarrar este pajarito, porque se note así como que más, vean, y ahí se ve en el espejo, entonces sí, es una jaulita para el pájaro, qué lindo, vamos a ver qué más viene, vean, miren la bañera, y esta se mueve, y trae unos corazones, no corazones, no corazones, unas flores, estrellas, y acá de este lado trae un, este, un patito, y eso hace que se mueva la parte de adentro, así que vamos a poner un bicho, aquí ponemos, qué les parece si ponemos esta arañita, miren, así como que se está divirtiendo mucho bañera, qué bonita, y viene también esta, y esta es de Hasbro también, ay, esta qué bonita, vean, esta camita, qué bonita, vamos a poner esta aquí, y vamos a ver, vamos a poner bien, de quién ponemos, de quién ponemos, vamos a poner una conejita, acabo de encontrar una conejita, vean, qué bonita cama, that's so cute, va a traer como un muñito acá, está muy de princesa, muy linda, y viene esto, vean, este es como para poner algún bicho, como algún camaleón, alguna lardija, alguna viborita, vamos a ver qué hay por aquí que podamos meter, ah, ya venía algo, un camaleón, vamos a ver si cabe, sí, vean, es como para meter el camaleón, qué bonito, está bastante chiquito, pobre camaleón, no cabe ahí, no se puede ni mover, pero sí está lindo, entonces sí, este es como para, vean, trae como un tronco de árbol, así, entonces sí, eso este, supongo que es para poner un camaleón, porque trae así como cerrado acá arriba, vamos a meter esto para atrás, y vean, viene un carrito, ay, está qué lindo, a ver a quién ponemos ahí, qué les parece si ponemos un perrito, y le vamos a poner lentes también, a ver, se le quedan, no, no se le quedan los lentes, tiene su cabeza muy chiquita, vamos a tener que escoger otro, qué les parece si escogemos esta, vean, how cute, me encanta, eso sí, ah, por cierto, que vean cómo les quedan los lentes, vean qué bonito, me encanta, pero sí, ese está súper lindo, ese es el número uno, y es un carrito así como para, como de carreras, y viene este que es como un pastel de cumpleaños, oh oh, se movió el carrito, este, vean, es este, dice happy birthday, es un globo, para un cumpleaños de algún LPS, y viene una canastita, muy linda, trae una flor, y trae un montón de plaza para abajo, a ver, a quién podemos poner ahí, qué les parece si la ponemos a ella de nuevo, vean qué bonito, this is very cute, yeah, este es de cumpleaños, y vean viene este, y es como si fuera, como si fuera un cakeito, y también es de Hasbro, también es de OPS, se pueden ver, este viene siendo como si fuera, o al menos lo que me parece, como que la parte de abajo de un cupcake, de un pastelito, el papel, y como que lo uso de cama, vean, vean qué bonito, oh my goodness, ese me encantó, me encantó este, me encantó, me encantó, y viene también una camita, una camita, vamos a ver qué más tiene, ah, viene esto, esto creo que puede ser de este, porque vean, es también de quesos, es como un letrerito, y así de quesos, vamos a meter ese aquí para que no se me vaya a perder, este, y bueno, con ese otro, ok, es aquí, ah, so cool, que padre, me encanta, ok, y les voy a ir mostrando, ok, lo primero que viene es esto, o bueno, lo siguiente que viene más bien, no lo primero, porque ya vamos con la 20, cosa número 20, vean, es este, es como para que tomen agua, supongo, a ver, me pones aquí como que tome agua, sí, a lo mejor, sí, porque vean, es como una botellita de agua, o a lo mejor para algún hamster, puede ser, donde está el hamster, una botellita de agua para el hamster, puede ser, no tengo idea, si ustedes reconocen esta pieza, déjenlo saber, porque eso sí, no estoy segura, si es para que tomen agua, el hamster, o ella, y viene esta, que, esta está muy bonita, esta es como para que jueguen, o sea, la podemos poner así, y ellos pueden estar jugando con esa cosa, así, es una mariposa, y viene un queso, queso de OPS, vean, qué bonito, eso a lo mejor es de eso también, no sé, pero está perfecto para un ratoncito, y viene este, que es el, un trofeo de OPS, este está perfecto para el carro, no sé si será del mismo set, pero este está perfecto para si fuera del carro, ustedes qué piensan, y vienen unas sardinas para que coman los gatitos, vean, qué bonitas, de hecho ya tengo unas sardinas, pero me parece que vienen en una cajita azul, si no me equivoco, eso es importante, y viene una secadora de pelo, viene esto, que traigo aquí, creo que es para donde se ganchaba, pero no lo trae, pero vean, sí, trae aquí la little paw, que es de OPS, para que cocine, so cute, y lo último que viene de accesorios es esto, que viene siendo una, eh, sandía, sí, una sandía, pero sí, eso fueron todas las escuelas, ya lo demás son animalitos que los estaremos viendo en otro video, ah, viene otra cosa, qué es esto, será para que caminen dos animalitos, qué es esto, déjenme, déjenme saber ustedes, yo supongo que puedes ponerse al perro, a ver, a lo mejor se le pone así, y luego se lo pones a otro, para que caminen los dos juntos, por ejemplo, creo yo, al menos eso parece, pero sí, viene esto, está bonito, está bonito, y creo que sí es eso, porque vean, trae como si fueran unos collercitos, o sea, sí, creo que es un collar doble, eso está bonito, no sé si se lo leo pie, pero, oh, vean, ya me faltaba esto, una palita, esta palita a lo mejor es para servir el queso, o el pastel, y ahora sí es todo, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito, a mí me encantó este, me encantó, me encantó, es como que la cosa más sencilla, yo creo, de todo lo que viene aquí, pero me encantó, y me encantaron estos lentes, están súper padres, todos están padres, pero, me encantaron, es, definitivamente esta camita, me encantó el carrito, pero sí, la camita, la camita, la camita, y estos, creo que estos dos fueron mis favoritos, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho, y hasta la próxima, mis amosos, bye, y en otro video estaré, en la segunda parte estaré enseñando todos los LPS, así que si quieren ver eso, nos vemos en el siguiente video, bye. Bye.